...invitado que es el doctor Rolando Argañarás, Rolo le dicen, se lo usa siempre al apodo en las contiendas electorales, por eso me atrevo, ¿cómo estás doctor? Bienvenido, buen día. Un saludo a vos y a toda la audiencia. Tenemos en la agenda de hoy, en el guión, minutos nada más para hablar de un caso que usted conoce bien, que es la denuncia que hizo Rodolfo Caranza, secretario de Gobierno de la Municipalidad, de nombramientos indiscriminados por parte de la figura de Miguel Acevedo en la provincia, gente que está nombrada y que trabajan en otros lugares, ¿cómo ha caído eso? Sí, bueno, lo que hizo el secretario de Gobierno Caranza es muy claro, es poner en manifiesto algo que ya era voz populi, conocido, sobre todo a la gente del interior, cuando uno recorre el interior, conversa con la gente, los vecinos, ellos mismos comentan, acá hay 300, 400 empleados de más y no sabemos quiénes son, no viven acá. Y lo que ha hecho Caranza muy claramente y me parece con mucho criterio, es poner blanco sobre negro, mostrar cuáles son los instrumentos con los cuales se han decretado estos nombramientos y también las incongruencias, las incongruencias propias que produce tratar de disimular algo que es evidente, que es honestamente electoral. Yo la escuché, por ejemplo, al Intendente Novera decir que esta es una pesquisa trucha o algo así. Sí, sí, pesquisa trucha. O hablar de renovaciones que no eran nombramientos, sí, el hecho de que sean renovaciones agrava aún más a la cosa, porque quiere decir que esta práctica viene mucho tiempo atrás. No obstante, en esto quiero hacer una salvedad exclusiva. Acá lo que se busca sin duda y es lo que se nota es usar electoralmente esta situación, condicionar la libertad del votante. Y en este caso en los pueblos y en las comunas chicas ustedes saben que el miedo al perder el plan, el puesto en la comuna o la ayuda que el comisionado comunal le da, tiene su peso sobre todo al momento de que decida el voto a la gente. Esto es muy claro, falló todos los organismos de control, falló los organismos propios que tienen que ser, como el Tribunal de Cuentas y todo lo demás, porque son cuestiones que son netamente atípicas. Claro, por supuesto. Que podemos darle la formalidad de un decreto y está dentro de la discrecionalidad que puede tener el gobernador, pero no quiere decir que no vaya en sí mismo una intención clara y aviesa de manejar la voluntad del ciudadano, en este caso del empleado. ¿Y cómo se equilibra eso, doctor, desde la oposición atendiendo a que, sin duda alguna, es una situación de desigualdad, de poder muy grande, que no solamente lo estamos hablando acá, lo denuncia Sánchez, lo denuncia Alfaro, y viene desde hace años, ¿no? No, viene desde hace años. Mirá, yo estoy convencido en algo, que no tenemos que subestimar muchas veces al pueblo, ¿no?, a la gente. Lo que sí tenemos como dirigente es darle una garantía de que uno va a hacer todo lo que está a nuestro alcance para que su voto sea representado, y tenga efecto, y tenga valor, y tenga peso. Es difícil, sí es difícil, pero estoy convencido que hay algo en donde no se va a poder parar, que es esa voluntad de cambio que hoy ya se está respirando, ¿no? Esto ya lo hemos vivido, lo hemos vivido en el 2015. Yo mucho tiempo antes decía, la gente quiere cambiar, vos te das cuenta, hay una situación que se viene dando, y en este caso puntual yo también veo que se está dando eso, o sea, evidentemente la fórmula Sánchez-Alfaro cada vez va teniendo más consistencia y más fuerza, eso preocupa al gobierno, sin duda, el mismo gobierno no sabe dónde va a estar el humor de la gente y del votante hoy, ya ni confía en su propio mecanismo de captación de votos, ya ni confía en eso, de hecho de que chequean y vuelven a chequear y ver a los dirigentes y les revisan las redes sociales y les revisan sus situaciones para ver si no hay algún tipo de conducta ahí que no sea la que ellos esperan. Yo creo que se viene el cambio. Usted busca el Consejo Deliberante, ¿por qué? Porque yo creo que el Consejo es una base necesaria para mejorar la situación de los vecinos, o sea... De la capital. De la capital, claro. No aclaré eso, sí. ¿Por qué? Porque el concejal realmente tiene que ser un puente que vincule directamente las necesidades del vecino, no solo las necesidades materiales, sino las necesidades legales, de ordenamiento, que hay muchas cosas que hay que mejorar, y en el vínculo con quien ejerce el Ejecutivo, no municipal. Me parece que es básico, no tiene que quedar nada más que en un cargo honorífico, sino tiene que pasar un cargo netamente de consejo, o sea, netamente de representación. Por eso considero que mi rol fundamental va a ser transformarme en un puente entre lo que el vecino, mi votante, manifieste, necesite, vea, y siempre buscando lo colectivo sobre lo particular, ¿no? Porque también en eso tenemos que ser claros. Podemos tener diferentes intereses individuales, pero si nosotros nos olvidamos de lo colectivo, vamos a andar mal. Entonces, el concejal tiene que buscar lo mejor para lo colectivo, respetando los intereses particulares, pero siempre pensando en el bien común. Doctor, ¿cómo ve la figura, muchas veces va a pulgar el oficialismo, de Beatriz Ávila? Bueno, para mí, fundamentalmente pasa por a quién le temo, y a quién le temo a quién le pego. Yo creo que Beatriz Ávila ha dado muestra mucho más que suficiente de su solvencia, no solo política profesional, pero aparte también de sensibilidad social y de cercanía con la gente que le permite ser una excelente candidata. Yo creo que le pegan vulgarmente hablando porque le temen. Y yo creo que saben que va a ser la próxima intendente de San Miguel de Tucumán. Eso también va, incito, en la actitud desesperada que tiene el oficialismo de tratar de captar a la ciudad de San Miguel de Tucumán. Lo noto muy seguro a Sánchez y al Faro de un potencial triunfo, ¿no? Una fórmula que se ha sabido equilibrar en poco tiempo. Lo que pasa es que es un mixado muy interesante dentro de lo que es la sociedad tucumana. Un perfil como de Roberto Sánchez y un perfil como de Germán Alfaro y que se complementen de la manera que se están complementando, me parece que es superlativo porque ya no solo hay la intención política de ganar o de gobernar, sino que también ya hay el afecto societatis que se necesita para decir, bueno, vamos a ganar y vamos a gobernar. O sea, vos necesitás hoy en el país, en la provincia, necesitas coaliciones fuertes. Vos podés hacer una gran coalición para ganar una elección, pero lo más difícil es una gran coalición para gobernar. Entonces yo creo que vamos en ese sentido. Tanto Alfaro como Sánchez tienen claro que el próximo gobierno tiene que ser un gobierno de coalición. Hoy estamos en una coalición para ganar y vendrá la época de gobierno. Entonces yo creo que ellos van haciendo la cimienta sólida para que se consiga eso. Todo aquel que no entienda eso, y eso ya me refiero dentro del espacio, que no entienda que acá el objetivo mayor es ganar la gobernación, creo que está equivocado. Creo que por ahí pasa el tema porque es desde 25 y San Martín donde se cambia la realidad de la gente. Doctor, gracias por haber venido. No, gracias a vos, Adrián, y un saludo a todos. Y bueno, espero que nos acompañen. A Roberto Ávila, que va a ser candidato a legislador, y en el caso puntual, a mí con Milo Albarrazin y Damián Paz, que es un joven a quien aprecio mucho, está dentro del esquema del Consejo. Bueno, le agradezco la deferencia de haber venido. Que tenga buena jornada. El doctor Rolando Argañara, Rolo, le dicen, no solamente a los amigos, sino que así lo puede ver en esta contienda electoral. Y tenemos un plus para el doctor Argañara, ya que está acá, porque justamente ahora vamos a hablar de un tema que es el que mencionamos acá, que está relacionado con la denuncia que hizo justamente ayer el secretario de Gobierno, Rodolfo Caranza, Ernesto.